Nunca yo te voy a olvidar Palomita, que vienes herida de la mano De un buen calzador Anda y dile que ocultes sus almas Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor ¡Étrale, compadre! ¡A la pata! Palomita, que vienes herida de la mano De un buen calzador Anda y dile que no te le pidas Porque al cabo no te voy a olvidar Nunca, nunca no te voy a olvidar Yo sé bien que tus padres no quieren Me acerque a tu puerta Me acerque a cantar Anda y dile que no te lo impidas Porque nunca yo te voy a olvidar Porque nunca yo te voy a olvidar ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a cantar la otra que José le gusta tanto ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, José? Ya está atrás Bueno, vamos a cantar la... Que bailen, que bailen, que bailen, don Manuel ¿Quién de que bailen? A los que quieran bailar A los que quieran bailar esta cumbia Vamos a cantarla La canción es de... Creo que es de Aniceto Molina Dice el caldo de pollita nueva ¡Ah, vaya! ¡Eso! El grupo FL se va preparando Porque solo terminan ellos E inicia el grupo FL, la verdad Si tú no te vas a desabroso Ver una vieja es contenta Que baila toda la noche No te cansa ni seque ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque la vieja sabe mejor ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué la vieja sabe mejor? Después de los veinticinco Le salen una ruquita Pero con su pinturita La tapana siempre vive ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué la vieja sabe mejor? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué la vieja sabe mejor? 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 Vamos a dar el micrófono a la otra que va a contar A la compañera de acá Verá No sé cuál le va a contar ¿Le cago el gallo? Sí ¿Ya por la azúcar? ¿Ves? Ha quedado en la debajo ¿Qué es? ¿Qué es? Ellos ven en este ¿Qué es? Es que hay una cosa ¿Qué es? ¿Este es la cosa? ¿Este es la cosa? ¿Este es la cosa? ¿Este es la cosa? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? bueno ahorita vamos a cantar una canción de antiguas de las palomas bueno arranquense pues de las que nos gustan bueno ah y ah y ¿Quién es el pandilón? Marita, si tú me quieres No mires para otro lado La casa bien grita y se lo conozco De lo que el cielo me ha dado Cobito, te engaña, güey, ¿cuántos no se ofendieron? Como perlitas de mar Como soles escondidos ¡Chiquitito, grosera! ¡Chiquitito! Se forman manos de hijas Cuántos luceros ha extendido Poquitos engañan el pie Cuántos luceros prendidos Como perritas de mar Como perritas de mar Eso, que bárbaro, que bárbaro Cuarto el aplauso señoras y señores, que bonito Otra, 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 por supuesto que sí Ojitos verdes por favor Ojitos verdes, ojitos verdes queremos Ojitos verdes, ojitos verdes Ojitos verdes por favor